Como dijimos al principio, no podemos pagar la electricidad, no podemos pagar el gas. Si lo tuviéramos, no podemos pagar la garrafa social ni ninguna otra. No podemos pagar la cuota de la casa, ropa y comida. Podemos pagar nada porque nuestro problema, señor Concejal, es que no tenemos trabajo. Por eso, mientras muchos de ustedes piensan en cómo gastar 16 millones en la 25 de mayo, nosotros pensamos qué van a comer en un rato nuestros nenes. Mientras el intendente no nos recibe porque está ocupado consiguiendo fondos para el Jalí, nosotros pensamos qué van a comer en un rato nuestros nenes. Mientras muchos de ustedes piensan en lo importante que es adelantar las elecciones y convencernos de lo importante que sería que los votemos, nosotros pensamos qué van a hacer en nuestros nenes. Mientras muchos de ustedes ven con satisfacción cómo la justicia, y cada vez vemos menos nuestra y más de otros, la regla no está todos los funcionarios y empresarios que nos roban nuestra calidad de vida. Nosotros pensamos qué van a comer en un rato nuestros nenes. Así podríamos estar todo el día, pero no podemos porque estamos pensando en qué van a comer nuestros nenes. En esta realidad, sin pecar de soberbio, nos venimos a pedir un plan de pago, o un crédito u otra alternativa de pago. Con mucha humildad, con todo respeto, le venimos a decir que por más que quisieran, no podemos pagar. Decir lo que decidan ustedes, sepan que no podemos pagar. No nos envuelvan en una nota u otra. Queremos que arreglen de uno cuando el problema es de todo. Vecinos quizás, porque si logramos dividirlo, es más fácil manejarnos. Nos dicen que están preocupados y nosotros seguimos que nos dicen, son todos buenos, pero marchen presos. Y así todo, estamos acá para demostrar que dicen, no son todos buenos, pero marchen presos. Hay que don compañera. Para demostrar que aún cuando nos cuesta que nos atienden, y cuando lo hacen, nos tratan mal, nos desnigran, nos prepotean o nos mienten, nosotros estamos acá, porque lo último que queremos cortar es el tealón. Por favor, no nos obliguen a hacerlo. Hoy venimos por la luz, porque si nos cortan, nuestra situación se tomará de grave a insostenible. Pero que quede claro, la única solución de fondo es que de una vez por todas se deje de gobernar pensando en las cuatro cuadras del centro y se empiece a gobernar pensando en el pueblo al que pertenecemos todos.